El obispo Rolando Álvarez fue arrestado el pasado 19 de agosto y desde entonces permanece bajo detención domiciliaria sin que el Ministerio Público presente una acusación penal o civil en su contra. La especialista en Derecho Penal, Marta Patricia Molina, explica que el Código Penal contempla como máximo 90 días para detener e investigar a una persona. Lo más lógico es que después de la detención se pronunciaran mediante la audiencia de garantía, de tutela de garantías y dijeran bueno va a estar en 90 días siendo investigado el obispo Álvarez y posteriormente pues se hace la acusación y listo. Pero ni siquiera eso está haciendo el sistema judicial. Recientemente el cardenal Leopoldo Brenes manifestó que el obispo Álvarez permanece bajo custodia en una residencia de su familia en Managua. Sin embargo, evitó referirse a su condición legal. De salud muy bien, espiritualmente muy bien. Él dice que él mira estas cosas como un momento de su historia, un momento del espíritu y él piensa que algo de manera personal va a sacar de todo esto. Organismos de derechos humanos critican que el arresto domiciliario no ha sido ordenado por un juez, como lo contempla la Constitución Política. En el caso del obispo Álvarez se mantiene por más de tres meses en absoluta detención arbitraria en violación a los derechos que mencionaba, comenzando con la libertad individual. La última vez que el gobierno de Daniel Ortega se refirió sobre el líder religioso fue el propio 19 de agosto que fue detenido. La vicepresidenta Rosario Murillo lo acusó de organizar grupos violentos para desestabilizar al gobierno. Donaldo Hernández, Voce América. No, 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 no